Un operativo utilizando tecnología de última generación, como drones detectores de calor y movimientos, permitió la captura de este sujeto, que de acuerdo a las investigaciones policiales, se trata de uno de los miembros de estructuras terroristas más peligrosos y cabecilla de la Mara Salvatrucha a nivel nacional. Se trata de Bayron Aristides Salazar Ramírez, Arias L. Lipi, ranflero de la MS, del programa criminal Little Psychos. Esta era una de las llaves que daba la autorización para que toda la estructura a nivel nacional, los 31 programas que tenía la MS y la más de 430 clicas a nivel nacional, tenían que seguir las órdenes de las 15 sillas que lo gobernaban. Bayron Aristides Salazar Ramírez fue capturado en Santa Ana y se le incautaron armas de guerra de gran alcance. Él fue capturado en la residencial San Matías del municipio de Santa Ana y se le incautaron estas armas, un fusil M16 corto con sus cargadores, su calibre 5.56, una pistola, un revólver y la agravante de tener en su poder, en su pertenencia, un lanzagranadas antitanque. Estamos hablando de un load calibre 66 milímetros, arma de guerra antitanque que puede ser utilizada a una distancia entre 200 y 220 metros de distancia y que sirve para neutralizar o aniquilar a objetivos militares o policiales. El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, dijo que antes, en los gobiernos anteriores, estas estructuras criminales estaban mejor equipadas que la policía y la misma Fuerza Armada. Antes de ejecutar el Plan Control Territorial, los delincuentes dominaban los sectores y tenían incluso subestionados a los soldados y a los policías, porque tenían ellos todo el armamento de grueso calibre y nuestros elementos de seguridad no tenían la protección necesaria para enfrentarlo. Estas armas no son de juguete y ese cohete antitanque tampoco es de juguete. La comunidad internacional y todos los que compran esos cantos de sirena tienen que entender que El Salvador, los tres órganos de Estado y más de seis millones de salvadoreños, estamos combatiendo y luchando contra grupos de terroristas. Por eso manifestaron que con el gobierno del presidente Nayib Bukele, se está dotando de novedoso equipo de protección y mejores armas a la Fuerza Armada y PNC, agregando que el régimen de excepción y Plan Control Territorial han generado resultados positivos para la seguridad de la población salvadoreña. Lo positivo que significa para nosotros es el régimen de excepción. Sin el régimen de excepción fuera muy difícil lograr todo lo que hemos logrado hasta este momento. También el Gabinete de Seguridad informó que solo en los últimos 30 días se han desmantelado 20 campamentos de terroristas y también se les han incautado más de 54 armas de diferente calibre. En San Salvador, para TVO Noticias, informó Eduardo Alegría López. Ahora hemos incorporado un nuevo beneficio para la población, los agregados para asuntos de la diáspora. Se trata de una nueva figura en los consulados salvadoreños. Agregados para asuntos de la diáspora, proyecto contemplado dentro del Plan Cuscatlán del presidente Bukele, según informó la viceministra Cindy Mariela Portal, y explicó qué o quiénes son los agregados para la diáspora. Un contingente de excelentes profesionales que trabajarán en favor de nuestra gente en el exterior. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha dado prioridad a la atención de nuestra diáspora, misma que fue destituida, marginada, invisibilizada y minimizada por décadas. Estamos borrando esa idea de los hermanos lejanos, para que este gobierno es muy importante todos los salvadoreños, no importando en dónde se encuentren. Nuestra gente no está lejos, está siempre cerca de su país y son parte fundamental de nuestro desarrollo. En el arranque de este proyecto, en su etapa inicial ya están listos los primeros seis agregados para asuntos de la diáspora en igual número de ciudades de los Estados Unidos de América. Con seis profesionales que se unirán a los consulados de Houston, Dallas, Silver Spring, Long Island y San Francisco. En una siguiente fase ya se están preparando otros once agregados a los consulados salvadoreños. Muy pronto estaremos también en la presentación de los próximos cónsules para asuntos de la diáspora que se unirán en Los Ángeles, Milán, Melbourne, Montreal, Belmopan, Madrid, Estocolmo, Ciudad de México, San José, Francia y Panamá. Con este proyecto de acercamiento con las comunidades salvadoreñas en el exterior, los consulados ya no solo serán sedes emisoras de documentos, sino que tendrán una nueva visión de fortalecer a las organizaciones de salvadoreños para promover el turismo y la inversión en el país. En San Salvador, para TVO Noticias, informó Eduardo Alegría López. Desde muy temprano son instalados este tipo de controles vehiculares en diferentes puntos de San Salvador, como en los ingresos a la zona metropolitana. Por ejemplo, este se encuentra de manera permanente a la entrada de Las Delicias en Santa Tecla. Revisando uno de los puntos de control de verificación vehicular, que en coordinación con la Policía Nacional Civil, a la que siempre le agradecemos el valioso apoyo que nos proporciona, estamos llevando a cabo junto con inspectores y gestores del Viceministerio de Transporte para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Tránsito en todos los conductores. En este lugar estamos revisando diferentes modos de transporte, transporte público, transporte de carga y transporte privado, para verificar que todos circulen con sus documentos y que se cumpla en su totalidad con la normativa de tránsito. Estos controles vehiculares, que no son exclusivos de la ciudad capital y sus alrededores, persiguen el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito y, sobre todo, evitar víctimas. Tiene varios objetivos, entre ellos garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de las tarifas de acuerdo a la instrucción del presidente Bukele, como una de las medidas económicas para garantizar la protección del bolsillo de los salvadoreños y, de la misma manera, también desalentar las malas prácticas en la conducción para buscar reducir la sinestralidad y garantizar el cumplimiento de la ley. Es importante, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el apoyo que tenemos de los medios de comunicación para continuar con este mensaje de aumento de la conciencia de los conductores para que se respete toda la normativa y se vayan eliminando malas prácticas que al final redunden en accidentes. Sabemos que elementos como elevar los límites de velocidad, conducir por encima de los límites permitidos, el tema de la distracción al conducir, el tema de usar el celular a la hora de manejar, son elementos que nos están causando siniestros en nuestras carreteras y están cobrándole la vida a los salvadoreños. Las causas de accidentabilidad siguen siendo las mismas, excesiva velocidad, distracción al conducir, fallas mecánicas y manejar en estado de ebriedad. En San Salvador, para TVO Noticias, informó Eduardo Alegría López. Varios emprendedores y empresarios de los diferentes departamentos de la zona oriental del país participaron en el curso Transformación Digital, realizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial San Miguel. El Círculo de Innovadores es un compartir de conocimientos, experiencias, tenemos representación de la academia, tenemos a la Universidad Gerardo Barrios, a la Universidad Evangélica de El Salvador, tenemos empresas que ya hicieron transformación digital y nos vienen a compartir su caso de éxito, tenemos patrocinadores, tenemos personas que creen en la innovación y que apoyan este tipo de eventos y tenemos la asistencia de empresarios de todo Oriente, tenemos de La Unión, de Santa Rosa, nos visitan de Gotera, de Usulután y de San Miguel. En esta actividad se compartieron diferentes ponencias relacionadas a dicho tema, orientadas a que todos los asistentes conozcan más sobre la adaptación al mundo digital. Pues las temáticas, esto está construido de una manera lógica. La primera temática es las bases de la transformación digital, es todos los conocimientos. Luego viene un caso de éxito, que es la Universidad Gerardo Barrios, como ellos afrontaron la transformación digital y nos van a compartir cómo lo hicieron, los obstáculos y los beneficios que tuvieron. Y finalmente vamos a tener la participación de otras dos ponencias en donde nos explican las tecnologías a las que los empresarios pueden acceder para tomar sus decisiones de transformación digital, incluyendo las tecnologías en la nube, tecnologías que existen en el mundo y que las traen a compartir acá con los empresarios. Según una de las coordinadoras de la actividad, se espera poder realizar más conferencias relacionadas a este tema. Sin embargo, esto dependerá del apoyo que tenga por parte de las personas que recibieron la capacitación. Vamos a tener un siguiente círculo de innovadores y vamos a hacer una consulta de qué temas desea la gente hacer. En años anteriores tuvimos, por ejemplo, talento humano, marketing, energías renovables y las personas quisieron una segunda de energías renovables. Claro, es uno de los costos más grandes en el comercio y en la industria, entonces ellos pidieron dos, o sea, decimos dos. Es muy probable que haya otra de transformación digital si la gente lo pide o tengamos marketing especialista en marketing digital. Va a depender. Con esta actividad, se busca que los empresarios y emprendedores de toda la zona oriental del país puedan desarrollar mejor sus negocios a través de la transformación digital y puedan adaptarse a ella. Con imágenes y edición de Napoleón Escobar, informó para TVO Noticias Francisco Díaz. Desde Guatemala, este artesano ha viajado hacia el departamento de Usulután para poder ofrecer a la población estas alcancías, las cuales son únicas y diferentes a las que comúnmente se encuentran en el país. Los precios son bastante cómodos, tenemos distintos precios, de 12, 13, así se varía el precio, fíjense. Terretos, y los gallos, así como el marrañón. Las alcancías son elaboradas artesanalmente y lo que capta la atención de la población es el talento de estos jóvenes para poder realizarlas. Actualmente se encuentran ubicados en las cercanías del Cementerio General de Usulután. Sin embargo, próximamente estarán visitando a la ciudad de San Miguel con el objetivo de comercializar sus productos. Son artesanales, exacto. Yo los traigo de Guatemala para meter un poco acá en el San Salvador, ¿verdad? Acá estoy en el Usulután. Próximamente nos vamos para San Miguel, ese es el pueblo más cercano de acá, ¿verdad? Próximamente estaríamos allá, pero esperamos que Diosito nos permite, ¿verdad? Los precios para adquirir estas alcancías son accesibles, por lo que hicieron la invitación a la población a comprar estas artesanías. Con imágenes y edición de Cristian Jiménez, informó para TVO Noticias, Cindy Asencio. Se inició informando que se confirmó el fallecimiento de Roberto Carlos Reyes Torres, de 41 años de edad, luego que fue arrastrado por las aguas de una quebrada en Sociedad Morazán. En Morazán, el producto de la lluvia generada desde el día de antier y ayer, por ejemplo, el día de antier, por la noche, en una quebrada del Catalán, allá por el Bejucal de Sociedad, una persona fue arrastrada, la cual falleció. Ya es el primer saldo fatal producto de desbordamiento o la crecida de quebradas, dentro de lo que va a la época invernal. Pero las lluvias de las últimas horas dejaron afectaciones en varios sectores, especialmente en la cabecera departamental. Luego, el día de ayer, las lluvias también generaron complicaciones nuevamente en tres lugares, sobre todo en la cabecera departamental. El primero es, nuevamente, siempre problema de cultura nuestro, el tema de la basura y todo. Se desbordó el tragante donde se alberga el agua lluvias de donde está la unidad de salud actualmente, lo cual también colapsó y se anegó. No hay daños mayores, pero sí hubo esa situación. En Los López y Los Romero de San Francisco Gotera Protección Civil brindó asistencia a varias familias que resultaron afectadas, según el gobernador. Luego en Los López, también, otro drenaje, también colapsa y una casa se abnega de agua, pero no pasó a mayores. Ahí ha habido respuesta, en ambos ha habido respuesta, tanto de bomberos como de la Fuerza Armada, también en apoyo a esta familia. Luego también tuvimos en el cacerío, o mejor dicho, en Los Romeros, también de acá de Francisco Gotera, al menos hay cuatro familias que han salido afectadas, también producto del desbordamiento de una quebrada. Se realizarán evaluaciones técnicas de los sectores vulnerables y considerar pronto obra de mitigación. Todos los lugares, por conocimiento técnico o por mitigación de riesgo, cada lugar que representa un nivel de riesgo o una situación puntual como la que se ha dado el día de ayer, lógicamente sí necesita una intervención, tiene que haber una obra de mitigación, la cual pues será las primeras indagaciones que haga, las primeras inspecciones y verificaciones que haga la Dirección General de Protección Civil en compañía de la Comisión Municipal y luego pues ellos trasladan a la departamental la necesidad de que haya y luego eso se eleva a otro nivel, si así se requiere. Para el gobernador político departamental de Morazán, en San Francisco Gotera, se tienen varios puntos críticos que representan amenazas, como toda la ribera del río San Francisco, por lo que se está gestionando con obras públicas, la construcción de bordas para evitar mayores daños. Con imágenes y edición de Jeffrey Meléndez, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Esa es la realidad que están atravesando los habitantes del caserío El Hicaco y El Limón en Usulután, y es que las últimas lluvias han dejado como resultado grandes inundaciones. Porque si no este daño de esta posa, incluso hasta carros se ahogan cuando está muy hondo, nunca se va a quitar y esto tiene años de estar aquí, no es de tres años y no queda 25 o 30 años más, porque nunca se le ha dado una solución más correcta. Usted comentaba que el día de ayer fue que ustedes amanecieron ya. Sí, amaneció más hondo, amaneció hasta arriba de esta bóveda, o ya ha bajado porque hay un medio dreno ahí, pero igualmente la tormenta de Antier fue de 82 y cayó otra de 75, 80, vuelve a ese nivel y cubre esa rampa que está ahí. Ellos aseguran que en reiteradas ocasiones han realizado la solicitud para que las autoridades pertinentes puedan brindarles una solución. El Hicaco está inundado porque se hizo un dreno hoy este verano, como en mayo, y según fue lo fuerte el agua que rompió una borda que se había hecho para que el agua no se aventara para la comunidad de El Hicaco y toda lo que es Colonia Milagro y la comunidad de El Hicaco está inundado debido a las aguas lluvias. Todo el agua corre por la calle principal. Lo que solicitan es que se ejecute un proyecto que sí pueda... Sí, un proyecto que dé una solución a esto, pues, qué sé yo, los ingenieros han de tener una mejor idea cómo darle la salida al agua y que no se entretenga, pues, porque... Esta situación ha afectado a más de 100 familias y lo más preocupante es que a diario el sector es transitado por estudiantes a quienes se les dificulta hacerlo. Aquí, esta cosa se hace aquí con El Hicaco, con El Limón, Carío Limón, y los niños de aquí de El Hicaco, Colonia Narvá y Botoncillo, aquí pasan los estudiantes, y aquí se pasan con agua la cintura año con año, hemos hecho solicitudes, no ha habido respuesta, porque aquí la solución sería una bóveda. Al tirar material lo que va a hacer es trancar el agua y va a inflar más el agua atrás, va a inundar otras casas que hay para la trapa, entonces sería lo recomendable una bóveda y que el agua siempre siga girando. Esperan que las autoridades pertinentes puedan ejecutar el proyecto adecuado en el sector, así puedan ponerle fin a esta situación que atraviesan en cada invierno. Con imágenes y edición de Cristian Jiménez, informó para TVO Noticias, Cindy Asencio. Ante el incremento de las últimas lluvias, se registró un derrumbe sobre la carretera Los Chorros en el Departamento de la Libertad. Un equipo táctico operativo de protección civil realizó la remunción de tierra en el lugar con el fin de evitar congestionamiento vehicular. Y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas realizaron la entrega de la primera fase de los trabajos de mitigación de riesgos realizados en la colonia Loma Linda en San Salvador. El paso de la tormenta tropical Bónica observó una serie de afectaciones en la zona, como la destrucción de gran parte de la calle, el colapso de pozos de aguas lluvias y negras, y el colapso de muro y daños en viviendas. Durante el operativo de liberación vial en la Avenida Bernal de San Salvador, el Vice Ministerio de Transporte impuso 34 multas graves por vehículos estacionados en ejes preferenciales o aceras. Cabe resaltar que estas acciones garantizan espacios seguros para la libre circulación peatonal y, por supuesto, vehicular. Y para finalizar, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Roque Francisco Aguiluz en San Jacinto, en el departamento de San Salvador. De acuerdo con las autoridades, este sujeto será acusado por homicidio doloso, homicidio simple y robo agravado. Y con esta información finalizamos los 60 segundos informativos de TVO Noticias. ¡Gracias!